Ahora, empecemos. Si el late pudiera guardar más tentáculos también estaría muy bien y la hoy. Los tanques ya son inservibles. Sí, la verdad, se juegan dos o tres y... Y ya. Y muchas veces ni se juegan tanque ni nada, o sea, es... Es que es un chiste. Es un meme últimamente el LOL. Pues... Matchup contra Sion. Está aquí haciendo sus cositas de Sion. ¿Lleva a Grass? No. Pues mira, eso mola. Esto es un error. Madre mía, tío. Qué puto asco. ¡Aaah! 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 A ver, escalamos mejor. Confiemos. A nivel 3 podremos hacer algo en este matchup. Mientras tanto toca comer Tula. Si llego a ser rápido... ¿Me vas a caer más estrella todo el rato? mother. Ok. Primero el rank abajo. Lo bueno de este matchup No pelo puto creo tío Si quiero hacerle Q Vale está ahí cargando su Q Eres Bobolongo Eso eso Tú puse la oleada Vale Se puse para mí Vamos a base Se puse para mí Vamos a mascarnos la E Se va a hacer tanque Nosotros no vamos a hacer cuchillo Así que Ni tan malo Nos vamos para base Oriana está muerta creo Ahí los ha tenido grandes Ahí lo ha hecho bien Lo ha hecho bien el pano No me voy a comprar O sea me voy a comprar un cristal de vida Porque bueno Vale Vale Free kill No solo free kill Sino que encima me voy a Me voy a llevar ¿En serio te has quedado pegándole? Casi un T ahí Vale Vale prioridad Pusear esto y llevarse una placa Es importante que yo Le saque ventaja al Sion Porque voy a jugar contra él Toda la partida Los Sions ahora son Como Tryndamers O sea Ya habéis visto Lo que se ponen a hacer Me puedo matar aquí Me puedo quedar creo De hecho me tengo que quedar Y ahora en wave de canon No tengo que tirar la E Eso ha sido un error Si tiro la E Pasa esto Vale perfecto Ahí que viene wave de canon Ahora es cuando yo hago Pim pam pum Y me vaqueo Y ya estaría Por favor no pelees Ni te mueras Rey Solo te pido eso Es lo único que te pido Hemos visto el full path De esa pava No puedes morirte ahí Wow Si Sion se pone a hacer proxy Nos da un poco igual Pensad que Le vamos a ganar de paliza En cualquier momento De la partida Gente En cualquier momento O sea Es irrelevante Que se ponga a hacer proxy Nos saca parmeo Lo que tiene el proxy Que está broken También yo he fallado Muchos minions Podría ir a matarlo No creo que sea worth it Pero puedo ir a matarlo No Esto siento un poco troleo La verdad Con lo fácil que era Ignorarlo Y ya El Sion Pero bueno No ha querido Vale Perfecto Pues otra plaquita Vale Me llega Para la cuchilla Ya eh Prácticamente ¿En serio? ¿En serio? ¿Es a esta fallada? Ok Hay que pusear esto Que si no este hombre Se pone a hacer tonterías ¿En serio? No Sí ¿En serio? Oh, me mato Pero mi viego se va a morir El viego es bobo El viego es bobo El viego es bobo El viego es bobo Ha estroleado No mucho realmente Venga, ahora sacame la maestría, rey Ahora se quema maestría Oye, una pregunta Está mi botlane perdiendo 2x2 Lo cual es un poco triste ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando en la top lane, la verdad O sea, en la top lane, en la botlane La verdad es que yo hice un poco Jungler Diffy esta partida Muy mórbido yo A este punto, pero Claro, como carreo 1-3, 1-3, 3-3 Qué bueno 2-3 Estos dos están bien Pero el resto Seguramente me tengo que hacerme Rompecascos Y a rezarle a Dios Y ya está No, no hay mucho más O sea, esta partida es Yo no puedo carrear De hecho, mirad Parece que se va a hacer hull breaker encima O sea, que se Sí, me voy a tener que hacer Yo hull breaker también I will get hull breaker So, care La vida es la dulzura De la fruta Y la dicha De la verdad Ok Ah, toma por culo ¿Por qué se queda peleando al clon? No lo entiendo Eso es raro Y bastante Me da miedo Que me venga el midlaner Con alguien más La verdad Vale Aquí cae un demoler La de mirar el minimapa Mi equipo se la sabe Ok Ok No puedo matar a todos Tío Está mi Mi hookler Haciéndose un heraldo Cuando no Claramente no te lo puedes hacer Bro Estás trolleando Van a ir supports To play Va a flamearle Todo mi equipo Está flameando Bueno Vamos a jugar nuestra partida Y ya está Hull breaker Gente Ahora nos hacemos Y ya está Es lo que hay Obviamente Yo he claseado al Sion Pero da igual Porque la partida Es un 5 contra 5 Puede que Viego haga algo Le hace un poco de counter A esta Si la llega a pillar Así que Pero habrá que ver Qué pasa Por favor Pirate No Tú que se iba a morir Que mi cena Se iba a morir Vale Tengo Me queda Dos mil y pico Vale Eso es muy bueno Pero muy 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 bueno Este que tiene Hull breaker Tengo que ver Oh, matamos Logramos matar, eso es bueno Eso es muy bueno 942 Ok, la escena me ha ayudado aquí bastante Aunque parezca que no Esta me ha reventado, tío ¿Qué me ha hecho esa señora? Madre mía 19, 18 Porque va a letalidad mi Va a letalidad mi AD Carry Es muy raro Supongo que le irá bien Si Subo el normal, no sé Es raro, es raro No creo que le puedas matar Se va caminando Ya Vale Vale, vale, vale Lo bueno es que Lilia Si sube arriba y gasta la AR Mi equipo debería ser capaz De hacer alguna cosita Que no creo Pero bueno, a saber Vamos a acompañar a la Wave Porque me veo que el Sion No va a estar muy por la labor Gankeame más, Lilia Gankeame más, Reina No está Lilia ahí Deberían ganar alguna teamfight Ok Tengo el azul Así que Tengo todo lo de aquí Vamos a base Vale Voy a hacerme esto Y ahora me voy a empezar a hacer resistencia mágica Creo Me quiero hacer El El ítem este Va a ser perfecto Creo que esta es de las partidas Que más voy a carrilear Spliteando Llevaba mucho tiempo Sin carrilear así Así que A ver que tal Por ahora me he tirado Casi todas las torretas Yo Lo mejor que he hecho aquí Es meter el muteal La verdad ¿Muere Lilia? Oh Muere Lilia ¿Me puedo TP aquí? No Importante este movimiento Para que la wave se quede ahí Sion debería morirse No van a matar a Sion Pensé que iba a ser Nashor Pero no Pues nada GG no Sigue spliteando Si voy a seguir spliteando A mi me tengo que TP Porque el que tiene que ir a defender Es esta señora Y no ha ido Tengo que ir a base aquí Tengo que ir a base aquí Que se puede empezar el dragón Ok Vamos botlane Mi equipo que no muera Por favor Acaba de trolear mi equipo Hoy bastante Bueno es Kioriana Creo que se la ha sacado No te vas No te vas bro No te vas bro Es que no te vas a ir Dila hoy No te vas a ir Todo mi equipo Has muerto Pero no se pueden hacer eso Creo que no Bueno quizás si Con el Jace No lo se No lo tengo claro Pero bueno Yo voy a abrir el botlane Pues si Ya han podido Si Aquí un error Sería intentar agruparse Y ver como perdéis todo Por nada Porque claro Yo puedo conseguir aquí Cositas super fácil Ok ¿Qué me voy a hacer ahora? Pues me voy a comprar un cristal de vida Y ya decidiré que hacerme Vale Vamos para allá Mi equipo se la está jugando Demasiado en la midlane Puede que mueran Sale bien Pilla Pilla Oh sale de puta madre Es real está en botlane No sé por qué Porque parece que este plazo Es una tontería No lo es para nada Por el Sion A FK Que pesado ¿Eh? Ha conseguido torretación Eso es una mierda What? ¿Ahora qué? Ayuda 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 Por Dios La Morgana es terrible ¿Eh? Como me humilla Mira como viene ¿Viene a cortármelo? Vale Ok Vale Sion no tiene TP Debería ir abajo Es que mi equipo No me está dejando Splidear Clean Clean Tío Ese es el problema Están forzándose Demasiadas peleas Pero bueno 244 El Nashor Creo que para abajo Puedo hacer algo Creo que sí Ok 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 Esto es un trolleo No tío No forzándose ahí No forzáis ahí No quiero que te arrodille Imagínate que no forzaban ahí, tío Imagínate Que no forzaban aquí nada, tío Pero no La escena se dejó cazar Lleva toda la partida troleando, o sea que Ok Soy un tancazo ahora mismo, eh Vale Hay que ir a por Morgana Que no se nos escape esa guarrilla Un puente y cuatro El Sion es que es un minion esta partida Creo que podemos tirar esta torreta ahí bastante fácil, eh Hostia Pelea otra vez sin sentido alguno O sea Son cosas Con lo fácil que ir a resetear ahí y ya Pero bueno A menos hemos matado Si Sion ha gastado TP para nada Imagino Aprenderán O Que troleo, eh Es que ese Nashor Debería ser nuestro si el equipo hubiera recaleado Pero Querían pelear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! Madre mía, basta ya. No puedo, ¿eh? Ojo que me curo un huevo, pero es que no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!